Empezamos a hablar y empezamos también a hablar de temas que están relacionados a lo que es el fin de semana porque ya hay campañas de colecta de sangre. Recordemos que las colectas de sangre antes era muy pero muy común que se realice muy periódicamente. La pandemia trajo que se tengan que muchas veces postergar o suspender, incluso el año pasado estuvimos muchísimos meses sin este tipo de colectas. Y a poquito ahora con los protocolos y con esta situación que nos va dando un poquito de aire para poder organizar de manera presencial algunas actividades, bueno, se empiezan a organizar este tipo de jornadas tan importantes que tienen que ver con la donación de sangre. Por supuesto, y es importante también destacar para quienes quizás no lo hacen habitualmente, viste que hay gente que suele ir a hacer donaciones de sangre, que se están tomando todos los protocolos correspondientes para que esto se realice sin ningún tipo de inconvenientes. En este caso nosotros estuvimos con María Laura Moscato, referente del Cudayo, que es quien nos va a dar detalles sobre esta campaña que se va a iniciar el fin de semana. Era muy esperada, bueno, por mi condición de paciente de riesgo, la fui demorando siempre un poco más, pero bueno, llegó, la estamos organizando con mucho amor como siempre, con mucho respeto hacia la pandemia, así que bueno, cumplir todos los protocolos de nación que tenemos, pero se va a realizar el sábado. ¿Cuándo fue la última? La última, si no me equivoco, fue en abril, por ahí estuvimos haciendo colecta, pero también estuvimos realizando una colecta cuando vino el camión de provincia, que se hizo el plan detectar, no esta vez, sino la anterior, y también hubo colecta de sangre. Bien, hay una escasez de donantes últimamente, porque ha descendido con esto de la pandemia, por el miedo a acercarse, por el miedo a salir. Sí, realmente eso, lo que pasa a las personas generalmente les cuesta ir a los centros asistenciales, los hospitales, los sanatorios, y bueno, en estos momentos de pandemia, aún más todavía. Entonces, bueno, la idea es traer, como siempre hacemos en Funes, traer el Centro Regional de Hemoterapia acá al Club Funes, y que la gente se acerque, porque van a ser cuidados, porque son lo más importante que tenemos los donantes, y también para cuidarnos todos, ¿no? Esa es la idea. Bien, ¿va a ser el próximo sábado? Sí, el próximo sábado, 17 de julio, bueno, vamos a estar también agasajando a los donantes, dándoles un obsequio del vivero municipal, por ser el mes del Día del Amigo. Entonces, bueno, la idea va a ser que el que viene con un amigo o no, se lleve un regalito para poder obsequiarlo el 20 de julio. Ya uno es amigo cuando está pensando en el otro y está donando sangre al donar vida, ¿no? Sí, la solidaridad es ante todo, la donación es solidaridad, es un acto de amor, como yo digo, muy importante, es pensar en el otro sin saber para quién es, sin tener un nombre, sin ver la cara del otro que está necesitando, pero es un acto de amor puro, puro. ¿Cómo hacemos para participar? ¿Nos tenemos que inscribir? Sí, por el protocolo, por el momento de pandemia que estamos transcurriendo, es necesaria la inscripción en la página del Cudayo, bueno, ahí se inscriben, eligen el horario en el cual venir a donar, y bueno, cumplir los requisitos que habitualmente tenemos en las colectas, que es tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, estar en perfecto estado de salud, venir bien desayunados, bien hidratados, y un requisito fundamental que es el tener muchas ganas de ayudar a otros. Hay algunas cuestiones que se pregunta a todo el mundo, con respecto a los tatuajes, ¿esto es un impedimento para donar? No, después de un año ya pueden donar las personas que son tatuadas, así que no hay ningún problema, así que los esperamos también. Ante cualquier duda, lo importante es que ese día puedan acercarse, va a haber un equipo médico, y sacarnos todas las dudas que tengamos, si no es para esta vez donar, sino para la próxima. También lo importante es resaltar que es por horario, ¿no? Y que no nos vamos a apontonar, y que no tenemos que esperar tampoco. No, no, es por horario, lo principal y fundamental de esto es cuidarnos entre todos, la idea de organizar una colecta para ayudar a muchas personas, pero a su vez en forma cuidada, organizada, y cumpliendo todos los requisitos. Si tenemos 16 años, ¿podemos donar? La idea es que sí pueden venir acompañados de sus padres, pero bueno, o sea, de 18 hasta 65 años de edad tenemos mucho tiempo para donar, así que, bueno, es simplemente si quieren venir, bueno, en estos momentos no permitimos el acompañamiento, pero sí, en otros momentos podían acercarse, ver cómo era una colecta de sangre, ir transitando ese camino del ser donante. Para cerrar, recordamos, ¿fecha y de qué día, de qué horario, qué horario se va a realizar? Primero quiero hacer una aclaración, porque en estos momentos donde todos se están vacunando, gracias a las vacunas que están llegando, es importante saber, si uno se vacunó, debe esperar 72 horas para acercarse a donar sangre. Y en el caso de tener COVID, después de la alta médica, hay que esperar 28 días y ya pueden donar sangre.